Buenas Buenas Pablito Vamos a caer ahí Pablito Ah ya sanjearon Ya al menos agasta las dos divisiones de los dos cuartos es bien chiquito el terreno verdad ahorita se mira un poquito largo también porque se mira más chiquito aquí va a ser la sala vamos a hacer los dos cuartos no 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 entonces el otro lo va a sacar acá entonces la parte de acá este va a ser el puerto de Pablito la parte de allá va a utilizar lo que es el baño, la pila mira que se cayó mire como se si no se mucho mire ya se lo está secando le dieron pastilla te estoy inyectando puro león pura liena como se llaman los animales por el sitio no Pablito así no va yo te tiro con juego no con juego con tizón ¿Está sacerado? Se me olvidó darle la otra mitad de ahí también, para que se tranquilice porque si no aquí no va a estar. Ya van, ya está la zanjeada y todo. ¿Este es el cuartito? Sí. ¡Ablito! Deja de estar tirando cosas, eso no se hace. Eso no se hace man. Puede lastimar a alguien. No, y déjalo, y déjalo. Te vas a caer ahí. Te vas a sacar más sangre. Va a llamar a Julián. Va a llamar a Julián ahí. ¡Puérate! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí! ¡Déjalo! No lo vas a tirar, no lo vas a tirar. No lo vas a tirar. Va a dejar la mano. Quedó ahí... ¡Va a saltar más! ¡No lo vas a tirar! ¡José Pablo, bajame. No lo vas a tirar. ¡No lo vas a tirar. ¡No lo vas a tirar. ¡Ay! ¡Muy! 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 ¿Qué? ¡Muy! ¿Estás contento por tu casa? ¡Gracias! Yo tengo que la que hayas echado en el carbón! En los brazos ¡Famoso el Pablito! Han solo hacen las madres. quiere ganaba y no le ha pegado hasta ahorita no le ha tirado sus piernas no ahora estamos sentados nos va a ir a jalonear y ahí se quedó se fue para afuera bueno yo quiero entregarle dos ayudas este pues se lo manda usted para que usted vea que necesita paulito gordo lo voy a entregar esta que viene jessica radica en las vegas ella mandó 750 que sale sí o no vamos entonces ya vimos acá están los dos cuartos la sala del comedor chonita yo chonita cuidado cuidado para la huechoche debería sacar a pablito ahí por el niño se fue nos vamos gracias jessica radica en las vegas ella mandó la cantidad de 750 quetzales y 200 300 400 500 520 540 560 580 600 620 640 660 700 700 700 720 740 750 esta otra que es de germán castillo que mandó 525 quetzales 100 200 300 400 500 500 520 525 100 300 400 400 400 500 520 525 Jessica, que Dios me la bendiga por esta gran ayuda por este aporte que nos está dando y también a Germán Castillo también, que Dios me lo bendiga, muchísimas gracias yo sé que han hecho un gran esfuerzo para darnos esta gran ayuda para nosotros que Dios los bendiga desde allá donde están fuertes abrazos bendiciones para toda su familia que Dios me los bendiga y muchísimas gracias por ese gran cariño hacia toda mi familia, por Pablito bendiciones bueno doña Chona entonces ya le entregamos las ayuditas que pues teníamos nosotros ahí y Pablito para donde se iría? allá con los muchachos por allá, por allá arriba te voy para arriba para arriba, arriba arriba, arriba arriba bueno doña Chona entonces nosotros vamos a ir, te cuidas mucho hoy gracias bueno muchachos hasta la próxima nos vemos adiós 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 Gracias por ver el video.